Grandes escritores peruanos. Manuel Asencio Segura. Nació en Lima en el año de 1805. Su padre perteneció al ejército español e hizo que siguiese la carrera militar como cadete del ejército realista. Su familia residió en Huancabelica. Peleó como parte del ejército realista en la batalla de Ayacucho. Después siguió en nuestro ejército alcanzando el grado de sargento mayor hasta 1841. Cesa en el ejercicio de las armas e ingresa a la burocracia como empleado del Ministerio de Hacienda. Contrajo matrimonio con María Josefa Fernández de Viena. Inició sus actividades literarias con el sargento Canuto y la novela Gonzalo Pizarro publicada en el diario El Comercio en el año de 1839. Funda el diario La Bolsa también en 1841. En este medio de comunicación publica sus artículos y poesías costumbristas. Más adelante crea El Moscón, un semanario en el que predominaría la sátira y la burla. También dirigió El Cometa. En 1858 dejó la administración pública. Concurre con las veladas literarias convertido ya en el centro de la intelectualidad. Así transcurre su vida entre la actividad periodística y animadas tertulias. Muere en el año de 1871. Su producción literaria consistió en la siguiente. Manuel Asencio Segura cultivó tres géneros en sus obras. Lírico, épico y dramático. Lírico. Escribe versos satíricos como A las muchachas y la peli Muertuda. Dirigidas contra Santa Cruz y Felipe Pardo y Aliaga. Dramático. Produjo zainetes y comedias. Son zainetes lances de Amancaes y Cacharpari y como comedia consideramos a El Sargento Canuto. Obra en que ridiculiza las bravuconadas de un militar inculto y fanfarrón. La salla y el manto. En 1842 se ocupa de un solicitante de empleo público que para lograrlo enamora a una joven para que ella interceda por él. También contamos entre una de sus obras, Aña Catita.